Y ahora con este atentado a las plantas en Arabia Saudita, a pesar de los ajustes en los precios del crudo al alza en el precio de esta materia prima, nosotros estamos protegidos. Decirle a los mexicanos que no van a haber variaciones de precios en las gasolinas, que vamos a seguir manteniendo el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles en términos reales. Hoy precisamente va a haber una reunión entre Hacienda y Pemex, porque por un lado nos beneficia, entre comillas, el aumento del precio del petróleo crudo que se vende al exterior. Pero como somos compradores de gasolinas y de diésel, pues puede perjudicarnos. Hay que ver cómo está este equilibrio.